de parte del cubano ahí está, pega y se mueve rápido el cubano, cuidado pero se animaba el mexicano pero recibe la derecha y se va la lona la mole raigosa lo agarró mal parado, intentó por ahí la mole raigosa sorprenderlo, lo agarra el mal parado lo mandan a la lona y le queda menos de un minuto a este segundo capítulo a ver si logra el cubano en terminar las acciones a ver, a ver, ya lo lastimó, ya lo llevó a la lona a la mole raigosa centro del cuadrilátero para el cubano busca con la mano derecha, retrocede a su rival a ver, que pasó se tomaba de un golpe en la nuca se queda ahí va con todo el cubano no tiene cerca la cuerda, mano izquierda de parte de Hernández ahora con la derecha izquierda de cubano potente y ahí está una metralleta de golpe por parte de Hernández, de cubano sobre la mole raigosa ay, ay, ay con todo cerramos este capítulo vemos ahí la reiteración de las acciones ahí sobre el enzogado estaba tratando de sorprenderlo la mole raigosa termina quedando mal parado de nuevas cuentas a mano izquierda por parte de Feliciano le hizo ver estrellitas en varias ocasiones sin embargo por una doble derecha termina por mandarlo a la lona y la reiteración cuidado, le metió un tremendo visil de izquierda que por poco se va de nueva cuenta a la lona la mole raigosa y con mucha acción terminó el asalto la no había derribado y fue a buscarlo fue a atacarlo fue a finiquitar las acciones ahí suena la campana Feliciano Hernández el cubano de rojo la mole raigosa el mexicano que anda de rosa ya lo derribó el cubano al mexicano en el segundo 10, 8 claro para Feliciano se le escapa el knockout hacia los últimos instantes ahí en contra de raigosa que él no tuvo más que que capotear ese vendaval si hubo cerca yo creo que con 20 segunditos más eso se acababa pendiente estaba el referente y ya lo conecta de nuevo con la mano izquierda y lo va a buscar otra vez Hernández lo tiene pegado a la cuerda sale con la derecha raigosa si sigue respetando Feliciano el poder por parte del mexicano pero eso incluso lo hace verse mejor sobre el ring capoteando el vendaval y ahora quedando su arsenal el cuerpo Hernández el cuerpo Hernández a ver a ver raigosa se anima ahora con la mano izquierda no sabe que si le permite hacer esto Hernández puede ser todo y ahí va con la mano derecha y el referente dice no más por la vía del knockout knockout la victoria para Feliciano Hernández segundo segundo peleador cubano segunda victoria por la vía del sueño de verdad que bien lo hecho por Feliciano muestra su boxeo muestra su poder no dejó opción ya para la mole raigosa que lo intentó y bien Lupe García deteniendo el combate sin incluso darle con feo de protección bien bien todo bien ahora sí señor por la vía del knockout de la victoria para el cubano para Hernández sobre la mole raigosa lo había derribado ya en el asalto pasado y en este salió a finalizar la pelea el pelleador mexicano y ahora no hubo oportunidad para levantarse para continuar en este duelo señor sí señor buena victoria para Feliciano Hernández y los dos primeros funcles cubanos de miedo escénico profesional cero han salido desde el primer asalto a buscar la victoria y buscarla de manera espectacular sí ¿no? sabemos de sus condiciones tremendos peleadores ambos los ve el caballero ni qué decir de este joven Luis Feliciano Hernández que demuestra su categoría y y es ahí ¿no? por el motivo que por el que fue tan difícil encontrar de rivales de estos seis pujilistas un fuerte aplauso para ambos pujilistas que lo dejaron todo en el encordado un fuerte aplauso en la segunda pelea de la noche y tenemos ya y tenemos ya el tiempo oficial en el tercer round al minuto con 13 segundos y de la esquina roja de Cuba Feliciano Hernández un fuerte aplauso también Feliciano Hernández entonces con la victoria por la vía del nocaut sobre la mole Raigosa tremenda la presentación por parte de Joel Luis Feliciano buen triunfo nocaut en tres episodios lo hizo más rápido pone su récord profesional ahora en 1-0 con un nocaut y la mole lo intentó pero no lo pagó claro el precio lo hizo más rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!